Gracias por acompañarnos, nuestros amigos de la prensa, como siempre. Queremos nosotros informar como Tribunal Electoral Departamental que el día de hoy hemos procedido a realizar la entrega a credenciales. Esto emergente a, como ustedes conocen, la solicitud de supervisión que hemos realizado o hemos recepcionado en fecha 1 de febrero de la presente gestión. Hemos realizado la supervisión correspondiente en fecha 15 de febrero en la ciudad de Camiri, donde estuvieron presentes 12 de las 13 capitanías que conforman el Consejo de Capitanes del Pueblo Guaraní del Departamento de Santa Cruz. Habiendo evidenciado que se cumple con un quórum, con la convocatoria de acuerdo al tiempo respectivo, con el tipo de asamblea que establece el Estatuto del Pueblo Guaraní, es que el informe del CIRTE que realizó en comisión, la instancia técnica que realizó la supervisión, en la sala plena, aprobó dicho informe a través de la resolución 03 de la presente gestión. Habiéndose interpuesto un recurso de apelación por parte del señor Amancio Vaca Solano y el exasambleísta o el asambleísta revocado Ramiro Valle en Mandepora, el mismo es resuelto por el Tribunal Supremo Electoral, y aquí tenemos todos los antecedentes que han sido devueltos, y el Tribunal Supremo Electoral resuelve dicho recurso de apelación a través de la resolución jurisdiccional 015-2023, a través del cual determina declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por Amancio Vaca Solano y Ramiro Valle en Mandepora en contra de la resolución 03-2023, de fecha 9 de marzo de 2023, del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, y por ende confirma la resolución emitida por este tribunal considerando que se ha cumplido con las normas y procedimientos propios y con la compulsa respectiva y de acuerdo a nivel técnico que se debe realizar de acuerdo a las atribuciones electorales del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. De manera posterior, el señor Ramiro Valle en Mandepora interpone un recurso extraordinario de revisión, el mismo que también fue resuelto por el Tribunal Supremo Electoral a través de la resolución jurisdiccional 020-2023, de fecha 23 de mayo, en la cual se determina declarar improcedente el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Ramiro Valle en Mandepora en contra de la resolución 015-2023 emitida por el Tribunal Supremo Electoral considerando que no se ha cumplido con los preceptos legales de admisibilidad del recurso extraordinario de revisión de conformidad al artículo 218 de la ley del régimen electoral, habiéndose devuelto todos los antecedentes al Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz y habiéndose devuelta nuestra competencia, es que hemos procedido a realizar la entrega de credenciales al asambleísta titular elegido en dicha asamblea el pasado 15 de febrero, el ciudadano Ronald Andrés Caraica, en su calidad asambleísta titular, y de igual manera al asambleísta suplente, la ciudadana Isabel Orquiz Baca, representantes ambos del pueblo guaraní. Por lo que nosotros a continuación, pasado este acto de entrega de credenciales, vamos a hacer conocer las resoluciones correspondientes y de igual manera la entrega de credenciales a través de un oficio a la asamblea legislativa departamental para que se proceda a realizar la posición correspondiente. La asamblea es orgánica, extraordinaria, 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 y pronto de todo eso ha llevado a una revocatoria, no es cierto, lo que han podido ver en estar los resultados, decía que todo el proceso ha agotado de ley asambleísta, de manera administrativa, como hemos podido escuchar, y nosotros somos un soldado majo, ¿no?, del pueblo guaraní, y se trata de señal de, digamos, cuál es la suelicinación política, y nosotros no representamos ningún color político, y nosotros obedecemos al mandato de lograr. Ese es uno de los errores garrapales que se ha cometido con el anterior sanarismo, ¿no? Ha podido sentarse a puertas cerradas con el guberno y ha firmado un acuerdo que ni siquiera sabía ni una comunidad, ni una capitánía, ni un capitán grande. Eso ha sido lo que, y eso es lo que hay que cuidar ahora, porque las decisiones de San Miguelí salen de las comunidades de las bases. Y esta ha sido una de las observaciones grandísimas de las comunidades de los ciudadanos. Y, bueno, vemos, ¿no?, pero va a ser el trabajo que vamos a encargar aquí en adelante en la Nación, dentro de los recursos que le corresponden a los cinco pueblos indígenas de San Miguelí, y una Secretaría de los Cinco Pueblos Indígenas, que ha creado a base de un movimiento también del encabezado por el pueblo guaraní en su momento, ¿no? Entonces, todo ese procedimiento vamos a ir viendo de que nos toca asumir y, bueno, muy contentos y estamos para poder trabajar, ¿no? Hay que sentarnos con la misma gobernación, hay que sentarnos con el gobierno, sentarnos porque nosotros lo que queremos es llevar proyectos, llevar programas a nuestras comunidades. Nos debemos a nuestras comunidades. No nos debemos a los concilios, porque muchos dicen, digamos, ¿no? Al contrario, nosotros hemos venido a poder trabajar por las comunidades, por nuestras organizaciones, matricas, ¿no? Por nuestras organizaciones de base. Como asambleístas, también asumen que todo la parte de la base. Y exactamente, también lo que estamos contentos, ¿no? Porque hay un gobierno de la asamblea que está con Adambreno, y eso es lo que vamos a hacer. También nosotros somos elegidos de nuestro pueblo de la base, y eso es lo que nosotros ahora estamos cumpliendo. Y para ver, trabajar en coordinación con los habitantes de la base, así en el otro, y Andoros, que es un costumbre de los otros, ¿no? Gracias, gracias, gracias.